Mi bolsa de letras El sol es un racinito de luz y color Esta polondrona se parece un cuento Al que Jesús Soto se le metió dentro Esta polondrona se parece un cuento Al que Jesús Soto se le metió dentro Yo vengo y las suelto en la tierra plana Y es un arco iris que se me desgrana Yo vengo y las suelto en la tierra plana Y es un arco iris que se me desgrana Miren mi pegona tiene en la barriga Una mariposa de fuego dormida Miren mi pegona tiene en la barriga Una mariposa de fuego dormida La rueda parece como un universo Con todos los altos puestos en el suelo Y la guerra parece un universo Con todos los altos puestos en el suelo Viendo como ruedan las metras de vidrio Todo el mundo quiere volver a ser niño Todo el mundo quiere volver a ser niño